Bueno, vamos a hacer una clásica gin and tonic, fácil, re fácil, hielo, todo empieza con el hielo, ojalá hay hielos grandes, ahorita le mostramos los moldes, dos onzas de ginebra, siempre la medida de cualquier trago generalmente, no siempre son dos onzas, y lo importante, es enfriarla, antes de mezclar, antes de hacer cualquier cosa, porque la ginebra fría es lo que lo hace rico, a veces está en el congelador y está bien, pero al hacer esto, le saca uno los aromas a la ginebra, entonces sale perfecto, se enfría bastante, suave, se enfría, le ponemos otro hielo, a la grande como estos, vamos a agregarle, que es esto, enebro, unas pepitas enebro, aquí tenemos naranjas deshidratadas, que a Giovanna le gusta mucho con naranja deshidratada, entonces la ponemos ahí, y procedemos a servir, a servir la tónica, no está muy elegante, tengo tres cuartos de la botellita, estas chiquitas de Fieber Treat, luego y mezclo suavemente, y al final, voy a hacer, o una rodaja, o una cascarita, o perdón, o una moneda de naranja, le vamos a sacar los aceites, vamos a ver si lo logro, si estos fósforos funcionan, porque generalmente no funcionan, calentamos la cascara, este es el plan A, este es el plan A, y que la alternativa, más sofisticada, es acá, el juguete, esta es más complicada, porque hay que tener más infraestructura, que obviamente en esta casa hay, en esta casa hay todos los juguetes, por culpa de mi señora, gracias, perdón, no estamos listos, por pausa, y entonces la ahumamos, como para exagerar un poquito, yo creo que no le hace falta, pero a Giovanna le gusta, entonces pues ella hace caso, es que es la mejor ginebra que existe, y si no la otra alternativa a la cascara, importante gordo, explicar que la cascara de naranja tiene esos aceites, si por eso uno, al quemó, cuando uno los quema, salen los aceites, y con eso es que la copa queda tan aromática, claro, aquí se le va a perder el aromático, porque hicimos el plan A, el nombre, es una de las dos, las dos, ok, ahorita les mostramos el producto terminado, chao. Voy a hacer un trago con ron y limones, lo que hago es que los parto en cuatro, ya les muestro que hago, y de ahí saco de estas, van ahí, para poderlos, ya les voy a mostrar como, vamos a hacer, van dos, cuatro, yo creo que con un limón es suficiente, ya les muestro que hago, se va ahí, y con uno de estos, que en inglés se llama un nutler, en español no se como se llama, un exprimidor, un mortero, se exprime, se exprime ahí, lo que queremos es sacarle los aceites, los aceites a la cáscara, por eso es que lo hago así, ahora la limonada así queda buenísima también, aquí simplemente le echan sirup, y hielo y agua y queda una limonada buenísima, ahora lo que voy a hacer ahora, es coger unas hojas de hierbabuena o mint, las echo ahí, unas ocho hojas, sin el palito para que no salga el sabor al amargo, y ya no lo, ya no lo exprimo tan duro, porque no quiero que se me dañen las hojas, simplemente quiero que coja el sabor a la hierbabuena, y así queda la primera parte, me pago hace un segundo, medidor, dos onzas es esto, que es la medida oficial de lo que yo uso, esto es una onza, y le voy a poner sirup, esto es una parte de agua y una parte de azúcar, se disuelve, y en vez de usar azúcar granulada, uso esto, es lo mismo, pero me da mejor consistencia, no siento el azúcar en el trago, y se absorbe mucho más fácil. ¿Por lo que se disuelve en el fuego o en frío? En el fuego, se cocina una taza de azúcar por una taza de agua, y voy a hacerlo un ron, ron, esto se puede hacer con un ron bueno, o la recomendación grande es whisky americano, bien rico, este no es muy bueno, pero eso sé, eso lo hace muy bien, dos onzas, se fueron las dos onzas, ya tiene el suelo, ya tiene todo, y ahora vamos a ponerle hielo, para que me quede, para que me quede bueno, entonces bien, aquí saco dos pesos de hielo, listo, y ¿cómo puedo mezclar con esto para que quede más elegante? ¿Ese vaso qué es, gorro? ¿Cómo se llama ese vaso? No sé. Ese vaso está demasiado lindo. Ya quedó mezclado, para asegurarme que quede bien bueno, vamos a hacer lo siguiente, y Así me queda la mano en el hielo Y así Me queda Esto se llama un ron mesh O un whisky mesh Pero realmente es un cítrico Azúcar Y hojas de hierbabuena Salud